¡Suscríbete al canal! Por favor, aplaude fuerte, 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 fuerte. Eso. Quiero aplaudir, pero se va a escuchar acá. Entonces, por eso no le aplaudí. Qué bueno que se dejaron venir, primero que nada. Estamos así muy de, como recuerdo a la mejor a mi tía, así con el cafecito y las galletitas, ¿no? Así, como de tías, ¿no? Es el ambiente que a mí me gusta, la verdad. Ah, sí, el cafecito, el té y así. Totalmente. Por eso es tu look de la Keanu Reeves. Sí, total. Sí, sí, el Keanu así la vive. Pero, ¿fue así a propósito o de repente ya te dejaste que hacer la barba y todo? No, 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 lo vi, lo vi, vi las pelis y dije, a ver. Sí, viste yo un wiki y dijiste a huevo, ¿no? Le dije al de la estética, sí, man. ¿Viste esto? ¿Ves esto? Así. Así. El otro día fuimos a, no sé, a una premiere de un cine y había un kiosquito y entonces decía, como que te hacen este, pues ya sabes, mascarillas y un chingo de cosas y venía una foto de Michael Jackson. Entonces le digo a la chava, o sea, oye, si yo vengo contigo, puedo quedar como Michael Jackson, ¿verdad? Y ya nada más se reen y dicen, no, es que este, mira, no pongas publicidad engañosa porque voy a llegar así como tú a la Keanu Reeves. ¿Cuánto ha cambiado la industria de la música? Digo, ustedes han tenido giras europeas, han estado, han hecho muchas cosas. ¿Cuánto ha cambiado la industria de la música de cuando iniciaron ahorita? Tú. La industria siempre estuvo jodida. Sí, de eso no ha cambiado. Pero. ¿La más jodida? Sí, no, no, me parece que más bien el cómo la, el cómo llega la gente, o sea, los medios de cómo llega han cambiado obviamente un montón, este, desde que empezamos, porque tenemos mucho dentro de 20 años, ¿no? Más o menos yo creo ya. Este, y obviamente ha habido un cambio, hemos vivido una transición bien. No con Gallo, pero con distintos proyectos y así, digo. Digo, sí, trabajando juntos con otros proyectos. Jorge trabajó con nosotros, este, el alderete desde que teníamos otras bandas. Él siempre hizo el arte, siempre estuvimos muy, este, siempre colaboramos y este, y pues no, indudablemente, ¿no? El cómo, el cómo se comunican los shows, el cómo, cómo, este, sabe la gente que vas a tocar, cómo compra los tickets, cómo, cómo el todo ha cambiado. Me parece que tiene cosas buenas, cosas malas. Esta, obviamente la inmediatez siempre ha jugado en contra, ¿no? Del arte, este, con ese falso entendimiento que tenemos de las cosas. Sí, porque antes era muy fácil. Bueno, antes la costumbre era escucharte el disco completo, el disco, el cassette, el vinil. Y ahorita, puta, suipeas y no te gusta la intro, ¿no? Sí, total. Y me parece que han cambiado también muchas cosas en cuanto a la, a veces ya, a mí se me hace muy bizarro que en una banda lo más importante no sea la música. Creo que eso es mi más friki, la verdad, personalmente, cuando, cuando escucho que, que les encanta una banda, pero en realidad no les encanta lo que tocan, sino más bien cómo se ven. Este, digo, hay una parte que, que, que se entiende y así, pero me parece que si tienes una banda de música, pues creo que eso tendrá que ser lo importante, no sé. Se me hace un poco, este, friki y, y, y a la vez un poco triste que me parece que antes un poco tener tan, tan poco acceso a, a la imagen de una banda, pues te daba un poco un, por un criterio más, más amplio al, al escuchar el disco sin tener una imagen preconcebida de ello, ¿no? Este, a mí me pasaba, por ejemplo, un ejemplo claro, me pasaba con Pixies que no, no sabía ni quiénes eran, ni cómo se veían, ni nada. Este. Con vista a Frank Black y dije, ya no quiero escucharlos. Rompieron un poco mi esquema porque eran, eran otra cosa y me pareció como, como muy fascinante que, que el cómo tocaban, pues yo creí que eran, en realidad más bien nos imaginaban una banda de punk roto, muy así, este, y en realidad era banda como mucho más, este, en cuanto a personalidad mucho más relajada, más sobria, ¿no? Entonces, este, creo que allí había una magia, ¿no? Ahora, si bien creo que la percepción que tienes, este, te miente mucho, ¿no? El cómo se ve una banda muy cool y muy así, cuando los ves un desastre, ¿no? Entonces, no sé, me parece que mucho de la industria que yo he visto que ha cambiado, para mí ha sido un poco esa percepción de la, de la música como algo, como algo ya no solo musical, ¿no? Y siguen así, sin embargo, nosotros jugamos mucho con eso, porque, porque no es, porque el proyecto, digo, Gallo Negro en particular, es un proyecto muy visual, por otro lado. ¿Tú haces todo los, 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 toda esa parte de visuales y demás? ¿O es un conjunto de...? En el show en vivo, pero, 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 pero bueno, después estamos involucrados todos, digamos, o sea, estamos involucrados en el sentido de, de cómo nos paramos ante el público, cuál es la actitud con la que nos paramos ante el público, además de, además de, por supuesto, el outfit o las máscaras que usamos o toda esa cuestión muy visual, la, 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 la cuestión de actitud también, también es algo que lo charlamos internamente, digamos, cómo, cómo vamos a, a desenvolvernos en esas, en esos aspectos, ¿no? ¿No? Y, y si bien jugamos mucho con la parte visual, tenemos mucho cuidado con todo, con todo, con todo, con la parte musical, ¿no? Con todo el concepto. Exacto. Ahorita que dijiste la actitud, el outfit, ¿recuerdan alguna tocada que sea energética? Más que sea gigantesca o que sea muy chica, sino para mí la música se transmite a través de energía, este, y lo importante es cuando conectan de una manera muy energética con todo, con toda esa, con toda esa banda que fue, que pagó un boleto, que se formó cierta cantidad de horas que está esperando que salgan, y de repente dices, no manches, o sea, esta pudo haber sido de 20 mil o de 100, pero estos 100 traían la misma energía que estos 20 mil, no sé por qué o no sé cómo, o más, ¿no? Ajá. ¿Recuerdan alguna de esas emblemáticas? En general, yo, yo creo que en general la mayoría son así, las que nos acordamos son cuando eso nos sucede, que son las menos, pero quedan marcadas en nuestro... ¿Cuál ha sido una de esas que dices, ay cabrón? Híjole, hay una en un lugar en Veracruz. Que es mágica, que es mágica porque no pasó nada. Pero es que, es que nos sorprendió mucho que la gente estaba parada mirándonos como si, como si estuviéramos dando las noticias, no sé, o sea, nos miraba así, y no reaccionamos, dijimos, no pasa nada nosotros a lo nuestro. Le seguimos, ajá. O sea, uno trata de ser profesional, ahí saca todas las tablas que trae, a lo nuestro va, guapa, 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 hicimos todo el show, no pasa nada, no pasa nada, no nos vienen a ver a nosotros, vienen a ver al headliner que toca después de nosotros. Es así. Claro. Ni modo, que nos conozcan. Y nos echamos todo el show así, y llega el headliner y igual, la misma actitud con el headliner, era como de, no sé, había algo en el agua del lugar. Era más del público. Era más de que no tienen tantas, este. Era el agua, estaba contaminada el agua del lugar. Sí, algo, algo de que no les daba tantas ganas de, este, de, de rockear, de tener esa actitud. Pues no sabemos qué pasó, algo, algo había ahí en, en el aire, estaban, este, sonolientos, ¿no? No sé. Fue rara, pero, 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 pero al final son esas las que quedan en nuestro, sí, internamente, ¿no? En realidad, mucho de lo que recordamos es más como un poco los, este, los fallidos más que el, y, y. Porque la, porque al final, lo que pasa, lo que pasa mucho en los shows de Gallo es que la magia esa, esa, esa sensación de, 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 de ser parte de un ritual y tal, sucede muy a menudo. Claro. Sí, casi siempre sucede, digamos. Sí, la verdad es que mucho de entrar en trance, un poco crear esa, esa, esa energía, esa sinergia entre la banda, entre el público, como, la verdad, nunca hemos tenido mucho problema entre grandes chicos, lugares, o sea, sí, este, digo, me atrevo a decir que, de hecho, los chicos siempre han representado un poco más reto, porque la gente está ahí y te ve exactamente qué haces, un poco como, como la cagas, un poco como, como todo. Y cuando es chico, los fans, fans se saben perfectamente cada movimiento. Sí, no, sí. Tengo varios fans que son bien críticos y que bajándome ese güey, te equivocaste ahí, y acá, y acá. Te leen perfecto, ¿no? Este, me parece que esos son muy reto. Este, y, pero al final, pues, hemos tenido chance de tocar en todos lados. Entonces, pues, sabemos controlar, pues, creo bastante un poco el gran del chico, un poco de saber que, este, en dónde estamos parados, ¿no? Y, y, y nada, sí, usualmente se, se logra ese trance, que es un poco lo que queremos hacer. Este, un poco que se olviden dónde están y, 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 y que lo disfruten a más, ¿no? Claro, porque cuando llegas a un concierto, pues, básicamente, yo siempre lo digo, todos somos iguales. En, a partir de este momento, todos somos iguales. Da igual si llegaste en metro, en micro, en coche, en una camioneta. Te conviertes exactamente en la misma persona. Todos, todos somos el mismo ser. Y, pues, órale, ¿no? O sea, a lo que vienes a rockear, güey. O sea, no a otra cosa. ¿Cuál sería su gusto culposo? No importa que digas OB7, nadie te va a juzgar. Venimos todos del rock y tenemos una banda de cumbia. O sea, que no podemos hablar de gusto culposo, güey. Sí, sí. ¿Ya ha pasado, pasado de ese punto? Claro. Sí, la verdad es que, digo, este, yo ayer hice a karaoke en la noche y canté de todo. Este, entonces. ¿Pero cuál fue la que dijiste? Chin, esta, híjole, mi estereotipo. Híjole, no sé, alguna que se me cruzó ahí. Este, ni me acuerdo, pero bueno, siempre, la verdad es que sí, mucho de lo que aprendimos, y esto me parece que es muy neta, y un poco lo que dice Jorge es que a partir de que formamos la banda, venimos de una escena, este, si bien no ortodoxa, por decirlo de esa forma, pero sí, muy, muy, muy pegada con un círculo muy chiquito, la verdad, en la Ciudad de México de banda como es Garashera, del surf, que la verdad siempre fue un círculo, siempre ha sido un círculo muy pequeño. Muy pequeño, por supuesto. Muy chiquito, ¿no? Entonces, un poco como, y siempre fuimos muy, pues, de ese círculo muy pequeño, muy negado a la música tropical. Este, y cuando formamos la banda, un poco rompimos toda esa barrera, y nos salimos un poco de toda la poca área de confort que teníamos, este, desde ahí, pues, ya aprendimos que no había culpa, ¿no? Este, creo que era un poco hacer lo que queríamos hacer como músicos, como artistas, y no hemos parado. La verdad es que dentro de la banda hemos experimentado un montón, este, como, como dentro de la música tropical, con muchas cosas que nunca queríamos tocar, ¿no? Este, como los mambos, este, los danzones, no sé. Le hemos, hemos navegado un montón, y es... ¡Caseado! Sí, sí, cañón. Entonces, pues, ya, ya la verdad ya no nos espanta nada. O sea, si en algún momento Gallo Negro termina tocando un tecno así con una onda... Un true tecno power. Sí, no, no, no me sorprendería. La verdad te digo, rompimos bastante con eso, y desde los proyectos que teníamos anteriormente, también tratamos de ser un poco diferentes para, pues, para salir del aburrimiento. Mucho de lo que ya, ya nos tenía un poco hasta aquí era mucho del denominado indie que ya vivíamos en ese momento, ¿no? Hace 10, 12 años que empezamos la banda. Este, entonces, pues, para empezar, eso fue un punto de quiebre, ¿no? Decir, salgamos un poco ya de todo esto. Y lo raro es que como fanáticos somos bien inconformes, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho una banda que se llama Interpol, pero yo digo Interpol siendo Interpol. O sea, Interpol jamás cambia, ni ha cambiado nada desde que inició. Puedes escuchar el primer disco y el último, y dices, ah, como que esta creo que me suena a las primeras rolas. Y eso ya dices, ah, ya. Un remix. Pero, de repente, no sé, a lo mejor una banda como YouTube que estaba haciendo rock, y de repente saca el disco ese pop, o metálica, ¿no? Que se corta el pelo y que ya hace más rockcito, más... Ay, no, ¿cómo? Si son metálicas, debe ser... Entonces, han... O sea, ya cuando desde el principio dices, miren, aquí va a haber... Puede ser que hoy sea esto, este... A lo mejor en dos años... Yo creo que la ventaja de Gallo es que es justo eso. O sea, que desde el principio planteamos esa posibilidad. ¿Qué vaya a pasar en el futuro? Pues nadie nos va a poder decir... Pero ustedes dijeron, ya sabes, como el meme. Me dijiste que... Claro, sí, total. ¿Diste qué? Sí. Distinto con Metálica. Digo, que te cuentan una cosa y al otro día te puedes sentir como fan. Digo, yo ni soy fan de Metálica, pero me imagino que como fan te puedes sentir engañado. Pero sobre aviso no hay engaño. Y Gallo Negro siempre fue así. Entonces, como... Sí, sí. Empezamos un poco cambiándolo todo nosotros mismos. Y siempre lo decimos también, y siendo honestos, ¿no? No, no... Nuestro interés y nuestro... O sea, nuestros intereses musicales están cambiando todo el tiempo. Y justo hace... O sea, tiene 12 años la banda. O sea, hace 15, justo si nos hubieran dicho que les gustaría ser una banda de Tropical, los hubieran mandado a la mierda. Pero tres años después dijimos, sí, por ejemplo. Bueno, sí. Sí, que pase, que pase. A ver qué sale. Y nada, la transición la verdad es que fue fácil. Este, no la forzamos mucho. Tampoco fue por un interés comercial ni nada. Porque obviamente nunca hemos llegado ni queremos... No es nuestra meta, ¿no? Este, más bien siempre es como una parte de experimentación musical interna. Este, artística. Jorge ha estado involucrado mucho o todo. Más bien desde que inició la banda. También esa evolución, ¿no? Un poco de cómo torcer de dónde veníamos a dónde está ahora Gallo Negro visualmente, ¿no? Nada de eso. Vamos a pasar a la sección de la historia de terror. Les voy a decir en qué consiste. Sí. Tienen que platicar una historia de qué es lo peor que les ha pasado antes de subirse al escenario o durante una tocada. Se vale decir que van volando y les cae un rayo. Se vale decir que el escenario se cayó, que se zurren los chones, que los agarraron en la rumorosa, la marina y los extorsionaron. Y si estoy dando todos estos ejemplos, es porque los han contado. Así que, ¿cuál es su historia de terror? Yo creo que la nuestra y la que ha quedado un poco en el inconsciente colectivo de la banda tiene que ver con... Íbamos a tocar en un... Le cuento total ya. Sí, sí, total. Íbamos a tocar en el aniversario de una radio y eran entradas únicamente por invitación. No salían boletos a la venta o salían muy poquitos. En realidad era como un aniversario grande de una estación de radio y entonces el acceso era muy limitado, la verdad. Había muchísima gente, pero el acceso era muy limitado y entonces siempre hay fans que es como de ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Y a uno de los chicos tuvo la brillante idea de salir, ¿por qué no? Con los boletos que nos daban a nosotros y revenderlos en la puerta. Vendió sus cortesías porque no llevaba a nadie. Y lo agarraron vendiendo cortesías y lo subieron a la patrulla. Casi que nos tocamos. Sí, sí, esa fue una. Yo quería darse a contar otra. Cada cual. Esa fue bien. Esta está muy buena, ¿eh? Sí, está bueno. O sea, estuvimos a punto de no tocar porque el güey estaba en la patrulla. Sí, sí, tuvieron que dar mordida. Y ojo, hay tránsito de Ciudad de México porque, obvio, hubo una mordida así. Durante mucho tiempo. La verdad es bien, güey, porque sin esa mordida, ojo. Si no, no tocábamos. No, pero cada vez que ponían una rola de gallo negro en la estación de radio, hacían referencia a cuando los integrantes de gallo negro revendieron las entradas. Hijos de la chingada. Los vendeboletos. Durante años. Sí, sí, total. Yo creo que todavía lo hacen. Sí, probablemente. Se fueron todos los locutores que estaban en ese momento, me parece. Esa es una, otra de las chidas que, como vimos, que también decimos seguido porque recordamos el desastre, igual como dice el Jorge. Una vez fuimos a Serbia, tocamos para el festival de... Nos invitó Emir Kusturika, el cineasta, y como dijo, ah, voy a ser en la montaña en Serbia, hace un festival ahí muy bonito. Este... Rock y cine, ¿no? Sí, sí, tiene que ver música y cine, ¿no? Música y cine, en realidad. Entonces, pues, invitó a la banda mexicana y dijo, ah, pues, estaría interesante. Y nosotros teníamos un par de fechas planeadas allá. Y pues, todo salió mal. Igual, nunca, o sea, varios de nosotros no habíamos estado en esa calidad de nieve. Serbia era invierno, metro y medio de nieve, mal. Este, se nos rompió la camioneta, nos peleamos. Pero, sí, imagínate que era una especie de... El resplandor de Stanley Kubrick. Sí, sí, sí. Todo el tour fue un poco eso. Sí, total. O sea, todo el mood del... Era como de... El guía de la Jackpot. En cualquier momento, este cabrón rompe con el hacho a la puerta y se va todo a la mierda. Sí, sí, total. Desquiciamos. Ese era el mood real, ¿eh? Habían amarras entre ustedes. Sin exagerar. Sí, sí. Pero no... O sea, no uno... Una batalla campal. Casi, pero... O sea, como que dos... Uno con uno, otro con otros... Luego, entre varios... Pero imagínate... Imagínate montaña, Serbia, exmilitares serbios armados, bares, un alcohol que no sabíamos ni cómo se llamaba. Sí, como una especie de mezcal que toman allá. Iglesias ortodoxas, que era donde nos estábamos quedando a dormir. Era una suma de elementos que daban para pelearse, güey. Sí, sí, sí. Era un buen... Y fue una buena pelea, por lo menos, honesta, sí. Más o menos, sí. Unos buenos madrazos y ahí queda, ¿no? Pues sí, luego ya nos pedimos perdón y todo, pero este... Pero de madrazo a madrazos, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. O sea, y unos dándose así marometas en la nieve, este, con... pegándose. Tuvo chida gacha, chida como para recordar. Esa fue una... Sí, sí, sí. En el momento, o sea, con todos los factores que estás platicando. Sí. No fue lo más bonito. Pero ya ahorita dices, ah, no, pues sí. Estuvo chida la liberación, ¿no? Sí, es la que más contamos. Ahorita con 10 años de distancia. Sí, ya 10 años te da un poco de gracia. Pero volvimos de esa gira y estuvimos sin vernos no sé cuánto tiempo. Pues fue un par de meses. Sí, sí, total. Que no nos veíamos ni nos hablábamos y dijimos, bueno, o acá... Acá paró. O acá termina todo o a partir de acá seguimos. Y bueno, afortunadamente seguimos, digo, o sea, somos los mismos integrantes prácticamente desde... Sí, total. Desde esa época. Conciliaron y... Desde esa época. Nunca hemos cambiado de integrante. Yo creo que fue una gran prueba, ¿no? Y me parece que también eso un poco reafirma proyectos, ¿no? Un poco... O los destruye. O los destruye. Pero, este, digo, los que reafirma, pues duran más. Me parece que está chido. Este, siempre como le vemos un poco el lado bueno a todas esas desgracias. Incluso a la pandemia, ¿no? Como que también le agarramos un poco el... Pues el lado ahí se puede decir bueno como para seguir haciendo este... Para seguir siendo creativos, ¿no? Lo aprovechamos un poco como de vacaciones también. Un poco para refrescar la mente creativamente, este. Y las peleas siempre las ocupamos un poco para depurar que estaba mal y para seguir, ¿no? Así hicimos... Para salir adelante. En lugar de ahí pelear y bueno, ya y muere, ¿no? Pues mejor peleamos porque pues es obvio que algo anda mal. Sí. Y sobre eso pues corregir ese errorcito, ¿no? Sí. Y siempre sacar un poco la... Este, todo el estrés ahí que no se acumule. Me parece que es un poco buena idea, ¿no? O sea, que tiemble poquitas veces en vez de que una grande y destruya todo. Hace tiempo alguna banda de ska, eran de ska, ¿verdad? Este, Gema. Nos platicaron. Obviamente pues una banda de ska son... Montón. Siempre, generalmente son chingo de miembros, ¿no? Pues creo que esos cuatro eran nueve o diez miembros en la banda, ¿te cuenta? Sí. Entonces pues ya te imaginarás en los ensayos que una cosa lleva a la otra. Entonces decía que cada cierto tiempo, una o dos veces al año, apagaban las luces del estudio donde estaban y acampal. Así, pa, pa, todo, 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 todo. Cinco minutos así cronometrados. Órale. De putazos. Pum. Suena la alarma. Sacaban los madrazos. No es cierto. Sigue. A tocar, chicos. Órale. Ajá. Ajá. Está bueno, hay que hacerlo. Ahora los martes ensayamos, igual estaría bien probar este, a ver qué tal. Un buen método de desmadrarle. Sí, 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 ya tenían eso y lo hacían, no recuerdo si una o dos veces al año. Sí. Pero sí ya era de güey, o sea, necesitamos... O eso u otra gira por Serbia. O una gira a Serbia. También, eso también podría ser algo bueno. Me gusta más la idea de la gira. Que los madrazos en un estudio. Sí, total. Ay, si nos vamos a madrear, madreémosnos en Serbia. Pues sí, claro, con el estilo, güey. Es que yo no dejo de pensar en esa escena que me acabas de contar de Rodando en la Nieve. Sí. No mames, o sea, estoy así imaginándomela así o así. Aparte, tenemos varios tamaños en la banda y justo los que están andando un poco son como de mi pre, que son muy bajitos. Entonces, este, nos contaban porque esa no la vimos. Nosotros estábamos peleando en otro lado. Este, que había un serbio grandote militar, este, que ya nada más se reía de ellos y que les decía, ya, los mexicanos no se peleen, y los agarraba así como perritos. Los separaba y los podía unir. Y luego los soltaba y se trenzaban otra vez como perritos y los agarraba otra vez y les decía, ya, no se peleen. Qué chido. Sí, sí. Vamos a pasar a la sección de la máquina del tiempo. Ok. Vamos a suponer que esto es una máquina del tiempo y tenemos la oportunidad de viajar hace 20 años. Se van a encontrar con ustedes mismos y tienen la oportunidad de darse un consejo. No significa que quieren cambiar el presente, es un universo paralelo. Se encuentran con ustedes mismos hace 20 años, ¿qué consejo se darían? Porque hace 20 llegó Jorge a vivir acá, no más, ¿no? Ya tienes más, sí. No más, como 23, 24, no sé. Claro, sí. Este, ¿qué sería, qué sería? Buena pregunta. La verdad es que me gusta bastante mi presente, pero, pues sí, podría haber que, este... ¿Peles en Serbia? No, es que te digo, eso está bien, eso no lo cambiaría, sí, no, no lo cambiaría, la verdad. Este, híjole, se da complicada, es así, no, no se me viene una que... Que algún consejo, consejo que diría sabio para mí mismo, este, tomo siempre la cago, entonces no sé. Siento que, que si me diera uno diría, no, ¿para qué me aconsejé eso? Mejor no, güey. Este... Ehh... Chango, sí, ¿no? Estoy bloqueado, güey. ¿Tú qué? No, unos números de la lotería o algo así, mejor, ¿no? Pues sí, sabiendo, pues sí, no, no puede ser, pero no, no sé, porque eso de la lotería también, este, es contraproducente, ¿no? Porque igual, este, no tendré la banda y cambiaría, cambiaría mucho mi vida, ¿no? Claro. Pero capaz que no sería un buen cambio, siempre eso es como de, este, la mano de mono que te da deseos, no siempre es buena idea ganarte la lotería. Nos lo he enseñado sabiamente en la televisión. Este... Los Simpsons, por supuesto. Sí, total. Y sí, no sé, no sé si el camino del dinero podría darnos más felicidad. Este... No, no sé, güey. No sé, no sé. Yo, yo lo único, lo único que siempre dije es, y me lo decía, me lo decía Clarisa, mi esposa, no sé. ¿Por qué empezaste en una banda ahora? Ah, por ahí, sí. Y no cuando... Capaz en 20, hace 20, sí. A ver, porque yo siempre trabajé en relación con la música, pero nunca estuve, nunca fui parte de una banda, hasta Gallo Negro. Y cuando empezó Gallo Negro yo tenía 40 años. Que no está mal, está... No, está bien, no me quejo. Pero si lo hubiese hecho a los 30, tenía... Eso sí, otra pelicita ahí de gira y cosa ahí, ¿no? Puede ser. Con menos dolor de rodillas. Sí, 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 puede ser. Este, digo, no sé, capaz... Bueno, capaz que un buen consejo también sería, te digo, al principio teníamos justo, artísticamente eran un poco más, no cerrados, ¿por qué no? Pero, este, si nos limitábamos mucho, yo creo que sí me aconsejaría, yendo un poco a eso, este, desde antes experimentar más, ¿no? Con, 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 con la banda. Que no pasa nada al final, ¿no? Es como, o sea, son esas reglas que uno se autoimpone. Claro. De, no, el rock, la música, el arte, lo que sea. Y cuando rompes con todo eso, te das cuenta de que no pasó nada. Sí, no pasa nada. Pudiste haberlo hecho antes y no pasaba nada. Tal cual. Sí, yo creo, bueno, creo que sería ese. Sí, un poco de soltarme un poco más artísticamente desde antes. Ahora, seguimos en esta misma máquina del tiempo. Y llega Dios, Buda, el mono de los deseos, este, Mahoma, la energía en quien crean. Ajá. Y abre un multiverso nuevo. Y en este, les da la oportunidad de ser cualquier músico. Ah, sí. El que sea, dijiste, este, Frank Black. Bueno, estabas mencionando los pixies. Frank Black, este, John Lennon, Mick Jagger, este, David Bowie, Robert Smith. El que sea, no se va a decir, ah, yo mismo, porque soy bien chingo. Sí, no hueva. Sí que hueva. O sea, ¿qué músicos serían en este multiverso, en este universo? Pues yo, yo sí escogería uno, uno longevo en vida. Este, o sea, me encantaría Elvis para ver cómo la vivió. Pero vivió poquito, así que, este, hueva también. Bowie. Yo creo, sí, pensé en Bowie. Me parece que es un ejemplo de, de, de una rienda. De hago lo que quiero cuando quiero. Sí. Cuando estoy arriba me voy a la verga, me hago otra cosa. Y de alguien que tuvo muchas vidas en una sola vida. O sea, eso se me hace como, como muy interesante, ¿no? Como vivir muchas vidas artísticas dentro de una. ¿Vos sabes quién sos? Lux interior. Pues sí, también está interesante. Sí, me gusta. Sí, ¿no? Pues sí, que de la camada, o sea, de los que crecieron con, 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 con Bowie. O sea, y G-pop también se me hace que, que, que se, que se ha divertido en la vida. Ya sabes como más, de vato que sea justo, que, 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 que nunca se hizo mucho, mucha bola a la cabeza. Si no hizo lo que quiere, hace lo que quiere y como que se divierte, se le nota, ¿no? Que se divierte con ello. Este, eso por, por mencionar como los más, este, del mainstream así. Y este, y por otro lado, pues ya más under, no sé. Lux interior es el punto. Sí, es el medio, es un punto medio chido. También de, de vato que. Se debe haber divertido. Sí, ¿no? Hizo lo que quiso. Sí. Y la pasó muy bien. Y se pare, y parecía que la estaba pasando muy bien. Sí, se puso todos los tacones y cuero que quiso y salía sin un pedo. Sí, yo creo que rompió así varios, varios, este, tabús, ¿no? Eso está chido siempre como romperle el esquema a la gente. Creo que es un, o sea, artísticamente se me hace un, algo chido, algo, algo divertido aparte, ¿no? Como un poco, este, sí, eso como romper el esquema. Pues nada, esos, yo creo que sería esos. Y ahora, en esta misma máquina del tiempo, llega igual el mono, este, pa, 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 abre otro multiverso. Y en este tienes la oportunidad de ser cualquier personaje histórico. Desde Jesús, Tesla, Lucifer, este, puta, Einstein, Jobs. No sé, este, Benito Juárez, este, puta, no sé, el que sea. Lux interior. La chingada ese. Este, sí, a ver, histórico. Híjole, es que, sí, no sé. Hitler. O sea, pero teniéndolo, a ver, porque esta es parte de que, como, es duda. A ver si le preguntaría a cualquiera de esos dioses que te dan el chance, güey. ¿Podrías cambiar lo que hicieron o en él? Sí, 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 puedes cambiar lo que hicieron. O sea, podría ser. Ajá. Sí, o sea, no es replicar su vida. O sea, no, 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 no la replica, sino, te, o sea, a partir de hoy eres, este, Hitler y vas a estar, este. Y ahora eres bueno y nadie te pela y nadie te conoce y. Ajá, o sea, obviamente si haces algún cambio, o sea, tendrías que seguir más o menos un poco sus patrones para ser el personaje histórico que fue, ¿no? Claro, sí, total. Si no, pues obviamente pasarías por ahí, pero, o sea, de que lo puedes cambiar, lo puedes cambiar. Sí, pues nada, este sería un gran cambio, ¿no? Un poco haber, este, evitado eso, pero yo no sé, es un poco como, como siempre, como los pedos que tenemos en México, siempre un güey reemplaza al otro. Tampoco sí, 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 es una gran solución, ¿no? Este, pero. Yo más por haber vivido lo que vivieron, eh, pues yo creo que los presidentes siempre han tenido la oportunidad como de vivir y cambiar cosas, ¿no? Así, digo, a la Churchill que vivió un chingo y que pasó por como muchas, este, cosas, se me hace como súper interesante, ¿no? Haber vivido tantas, tanto tiempo en, 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 a cargo, ajá, del poder de un, de, de todo ese imperio. ¿Qué casualidad? Este. ¿En serio te querías echar ese, de ese round? Podría, sí, como, sería un buen reto también, ¿no? Este, digo, ese por un lado, ya históricamente, este, pues yo siempre la verdad escojo a los que más se divierten, más que a los que más pedos tienen, ¿no? Pero, este, pues divertido, no sé, Tintán, se me hace como un vato que, que se, se la pasó cagado, cagado de risa toda la vida. Este, este, ¿no? O sea, como. Mucho lana, hay un personaje, asasasasazo histórico, o sea. Sí, como que se me hace, o sea, siempre me ha interesado más la banda que, o sea, de los Beatles, yo escogería a Ringo Starr por mucho, o sea, sería el primero que diría a ese vat, este, como que se la pasan chido, que no, no la sufren, ¿no? De los Rolling Stones, este, Keith Richards, obviamente, sería alguien que, que yo quisiera estar, este, reencarnar ahí, ¿no? Este, como, sí, los vatos, o sea, de las, sobre todo, teóricamente, se me hace que los que vivieron bien la vida, porque es una, yo sería ese. La neta. Lux interior. Sí. Ahora, vamos a abrir otro multiverso, y este mismo mono, bla, 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 les da la oportunidad de tener un superpoder. Ajá. Volar, este, teletransportarse, este, no sé, el otro día dijeron, este, tipo Aquaman, controlar todo abajo. Del mar, el té, eh, controlar el fuego, el agua, la tierra, ¿qué superpoder elegirían? Ah, yo tengo dos que siempre me han, siempre he querido tener, y este, y uno es telequinesis, o sea, mover el pedo así con, mover con la mente, güey. Ay, quiero mi cafecito. Sí, 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 justo, justo, justo. Y lo pienso siempre que tomo café, es neta. Este, como telequinesis se me hace un poder cabrón. Este, y la otra, que no sé si me convenga, es este, ver el futuro, la verdad. Eh, o, o no sé más bien si resumirlo en viajar en el tiempo, este, digo, sin moverle nada, ¿no? O sea, medio visitar el, desde la época de los dinosaurios. Perfecto mariposa, güey. Sí, sí, sí. No, sin distorsionarlo, por ahí mirarlo, me parece que viajar en el tiempo sin moverlo, o sea, mirarlo, mirarlo, cómo, cómo será, cómo fue y cómo será, este, se me hace un superpoder así muy cabrón. O Albert Einstein, ¿no? A mí se me hace que, por supuesto, que ese güey. Lo logró. Sí, a huevo, que sí. Puede ser, sí, sí, puede ser. No sé, se me hace como los más chidos, pues puede ser. Superpoder. Volar, güey. Volar está bueno, pero como para hacer qué. Pues nada más, Pau. Digo, sea, sí, está bien. Llega rápido a las entrevistas, en chinga. Sí, o sea, volar sí, incluso no es ninguna novedad, me imagino que todos sueñan con volar. Claro. Hace ese saltito y queda flotando y... Sí, sí, sí. Pero no, no... ¿Superfuerza? No sé si, nada. No, no sé si lo pensaría en términos de superhéroe. No sé, sí, los que tienen que ver con el desarrollo mental, eso, mover objetos, manipular las cosas desde... Por ese lado me atraen más, creo, también. Pero también es como... ¿Y luego? ¿Para qué lo vas a usar? Está bien, no era la pregunta, ¿no? Para tu vida personal, ¿no? Ese ya para tu vida personal, así como el cafecito y... Mira, quiero estar acá, vamos a mover esto. Quiero hacer unas tomas aéreas, ahorita que la cámara vuele, güey. Claro. Sí, para asustar a la gente. También podría ser. Ahora que está muy de moda, bueno, no muy de moda, que ya es algo que llegó para quedarse este tema de las plataformas digitales y de stream, ¿cuál es la última serie que vieron y su serie favorita? A mí me gustan un montón de Netflix, todas las que tienen que ver con estafas, o sea, de que un vato estafa a banda. O sea, como Ocean City y, bueno, estas de Ocean City. Como este vato del de Tinder y cosas así. Ah, claro, claro, muy buena. Se me hace como vatos esquizofrénicos que se me hace sorprendente el nivel de gandayés que pueden tener. O sea, la verdad, me traen y me divierten mucho más los que roban como a banda que tiene mucho billete y que es pretenciosa y así. Se me hacen geniales. Que digo, sí. Robin Hood. Sí, pues, a ver, no puedo decir que lo merecían porque no, pero tampoco puedo decir que no, que no lo merecían. La verdad, me he clavado como un poco de eso, mucho de vato loco que hace así. Este, pero sobre todo en eso, ¿sabes? Como la morra esa rusa que no me acuerdo. Ana, algo que no me acuerdo como, este, como esas series se me hacen como muy cábula, muy así. Y este, y nada, o sea, estafar al estafador porque, a ver, muchos estafan a estafadores. Se me hace como una obra de genialidad. ¿Has visto la de White Collar? Nel. White Collar es, este, una división de cuello blanco donde un estafador, este, bueno, o sea, para resumirla, por artes del destino, termina trabajando con el, con el FBI en la división de cuello blanco. Ok. Entonces, pero esos güey se dedican a, a puro arte, ¿no? Porque, pues, hay, hay personas que se dedican a tratar de robar la Mona Lisa, este, cositas así, este, copiar cheques, este, incopiables. Sí. Y este güey de repente, pues, lo atrapan. Bueno, se deja atrapar porque está en depresión y ya le dice al de la policía, pues, yo te puedo ayudar, güey, porque tú no sabes nada de arte, yo sé, todo es más, la bandita que traes aquí es falsa. Porque es de un billete canadiense que se produjo en mil novecientos cuarenta y tantos. Claro, sí. Va a andar muy genial en eso, sí. Y está muy buena, eh, White Collar. Y creo que está en Amazon, no estoy muy seguro, pero, digo, si te gusta de ese estilo, te la recomiendo. O sea, hay una peli basada en hechos reales de, creo que es de Spielberg, de Atrápame si Puedes, con, es DiCaprio y. Ah, claro, 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 buenísima. Y es una super peli de justo un batillo que. Se empezó falsificando, sí, desde cheques hasta. Sí, todo es. Licencias de manejar aviones. Sí, sí, como que se robó como tres millones, así que en ese momento un chingo más de lana, ¿no? No sé. Esa, tú, George, ¿cuál te late? ¿Cuál me late de lo último que haya visto? Ahora estoy viendo su session, pero la verdad me da una hueva terrible, no sé por qué la sigo viendo. Ya sabes, gente reica que tiene depresión, más de sé, güey. Tienes que terminar la serie, yo por ejemplo tengo un pedo. Sí, tengo un toque con eso. Sí, yo tengo un toque, cuando yo la empiezo y digo. No, pero de las últimas que vi, una que me gustó mucho. Mucho, mucho, mucho. Sobre todo porque, a ver, tengo un conflicto con todas estas plataformas. Por momentos me da la sensación de que hay un... Bueno, no me da la sensación, eso sucede. Digamos, hay un pinche algoritmo que nos dice qué podemos ver, qué tenemos que ver, qué no está bien que veamos. Y cuando me empiezan a poner todas esas trabas, me empiezo a disgustar y me pasa mucho con las plataformas. Es como de, ahora van a ver, todo el planeta va a ver esto, esto es lo que tiene que ver todo el planeta. Y de repente me encuentro con series que no esperaba y me deja esa sensación de engañaron al algoritmo. Cabrón, cómo hicieron para que les dieran plata aparte para producir esto y que sucediera. Y me parece chingón. Y me pasó con una que incluso nunca se me hubiese ocurrido verla, que se llama New Cherry Flavor o algo así. O sea, un nombre de mierda que tampoco la verías. O sea, es como de nuevo sabor cereza. Y no es una serie tal cual, es una miniserie. Son como, no sé, seis, ocho episodios, no sé. Buenísima. O sea, de una morra. ¿Es un docu o no? No, 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 todo ficción. Una morra, no, no la voy a contar, mírenla. Pero está buenísima. No, pero danos el overview para... El overview es una morra escritora y guionista que quiere, que escribe una peli independiente y que tiene relativamente éxito dentro de un circuito independiente y la quieren jalar en Hollywood. Y entonces ella dice, ok, pero yo quiero dirigir. Y le dice, no, 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 vos estás verde, mujer, joven, bla, 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 ¿no? Ya sabes, no la puede armar de ninguna, ni de casualidad. Y entonces le dice, no, no, nos vendes el guión y que sí, que no, que sí, que no. Y ella termina diciendo que no, poniendo la condición de ella estar al mando del proyecto y con una serie de artimañas legales, la engañan y les roban su propio proyecto. Así empieza y toda la miniserie es venganza. Ah, qué chingón, ¿eh? Pero venganza que llega a unos niveles sobrenaturales. Entonces está buenísima. Bien, bien, bien. Sí, New Cherry Flavor. O sea, nunca supe por qué el título ni a qué hace referencia el título ni idea. Pero es como de engañaron al algoritmo, cabrón. Sí, sí, sí. O sea, porque la ves y decís, no mames, ¿por qué están dando esto en Netflix? Es como cuando se colaba alguna película medio pornográfica en el blockbuster. Era como de, ¿qué pasó? Sí, sí, de que no las podían ver todas. Entonces se metían ahí unas medio... Bueno, así. De las francesas. Ah, dale esas francesas extrañas que... Sin el arco, güey. Última película que vieron y película favorita. Ah, no dije. Mi serie favorita son Los X-Files. Ah, bueno, más. Qué chingona. De la vida. Sí. Dave Tukovny y Gillian Anderson. Uf, Gillian Anderson sigue estando re guapita, ¿eh? A mí Seinfeld me gustó un montón, o sea, como serie así de comedia. Me identificé un chingo. ¿Con quién? Y la vi tarde, la vi tarde. ¿Cuál de todos? Este, un poco con todos. Creo que esa era su magia, como que cada quien hacía algo estúpido que te identificaba. Y este... Y la vi recién porque la... No la vi medio... Medio ni en el momento, obviamente, pero la vi hace un par de años. Este... Y me la fumé así seguidita y se me hizo así bárbara. Y X-Files creo que también está en mi top. Yo me la vi cuando la daban en la tele. Sí, obvio. Y me la eché de vuelta cuando en las plataformas me la eché. No manches. No tiene tanto tiempo que me la estoy aventando este... De vuelta. De vuelta, esta de X-Files. Y ahorita se sigue viendo bien, güey. Sí, la neta es que le vino bien. Hay cosas que no me sea fatal, pero esta... Ajá, esta le vino bien también. A mí me gustaba que los últimos... Las últimas temporadas ya también experimentaban mucho más. Ya tenían directores invitados que hacían cosas ya locas de cámara. Sí, 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 sí. Un poco... Había unos como de comedia negra que no entendía si hiciera X-Files. Este... Sí, esos me gustan. Creo que son de mis favoritos. Película favorita y la última que vieron. Ah, este... La última que vimos que me gustó así. Ah, tú tenías una buena, ¿no? Que la de... La que fuiste a ver, que me dijiste siempre, nunca, nada, todo... Ah, sí, bien. Buena. Ahora, la acaban de estrenar. Sí. También como del multiverso. ¿Cómo se llama esa? Everything, Everywhere... Y todo al mismo tiempo. No sé, algo así. No me acuerdo el nombre. Es un nombre complicado. Todo, sí, todo junto. Todo, todo al mismo tiempo. Eso. Sí, se ve que está chida. Todos los intentos terminan en algo así. Algo así. Esa está buena. No, una... Es la de la tipa que tenía una vida que era bien chingona. Y luego en la otra... Una chica, una inmigrante china en Estados Unidos. Esa es una película del multiverso que no la hizo Marvel. Y ya desde ahí... Y empezó bien. Empezó bien. Sí, buena. No, yo de las últimas que vi que me gustaron mucho... Hay una de un director... De un director... Él es... Irlandés, si no me equivoco. Se llama... Lorcan Finnegan. Hizo una que se llama Vivarium. La vi en la pandemia y era re de pandemia. Sí, pareja que llega a los suburbios a comprar su casa, ya sabes, para formar su familia ideal. Y queda atrapada en una especie de universo ahí raro. Sí, creo que era inglesa, más bien, ¿no? Bueno, sí, por ahí el director es... Bueno, estaba en Inglaterra. El director es... Sí, exacto. Sí, pero es en Inglaterra. Ah, buenaza. Sí, sí me gusta. Esa y otra que vi... Que me gustó muchísimo, muchísimo así de las últimas que he visto. Bueno, ni tan última, pero hace unos años. Es Under the Silver Lake. Ah, está buena. Mucho, ¿eh? Me gustó. Y busqué... Y las anteriores de ese mismo director que se llama... Ah, son... Son... Michael... Robert... No. Robert Michael... Mitchells, algo así. Robert Mitchell, algo. No sé, bueno. Sí, Under the Silver Lake. Y tiene una anterior de esa que se llama... It Follows, que es como una especie de... Te pasan como una especie de... Es una especie de maldición que te empiezas a seguir una especie de zombie. No te hace nada. Te sigue, te sigue, te sigue, te sigue, te sigue. Salve una de las actrices de Richard Rae, ¿no? Sí, puede ser. Sí, 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 sí. No me acuerdo cómo se llama esa chica. Buena, ¿eh? Sí, 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 sí. Me suena, me suena. Como medio de terror, pero no... Suspenso. Suspenso, pero como... Sí, como en un... Como en una especie de mundo distópico. Es como esta actualidad que con un empujoncito está en un futuro que no nos gustaría del todo. Pero es muy real también, por otro lado. Es muy cotidiano el universo. Pasa un poco lo mismo en Under the Silver Lake. Es como un universo. Una utopía. Pero más distopía que utopía. Porque tiene como bastantes connotaciones negativas, me parece. Ese universo... Paralelo. Sí. Que no estaría tan chido. Pero que está muy cerquita, ¿eh? De que no. Bueno. Es fácil. Y después de pandemia y esas cosas. No lo dudo, ¿eh? No está tan lejos. No te sorprende. Ah, yo tengo una favorita de toda la vida. John Wick. A huevo. John Wick 3. Nada más no me digas que mataron a tu perro, porque si no te voy a espantar. No, 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 pero... No, a ver. Yo tengo una y es una animación que ha sido favorita desde que tengo como... Yo creo que 13 años que la vi por primera vez. Y es de un director japonés. Es muy popera y la conozco casi todo el mundo que se llama Akira. Ah, claro, 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 claro. Y me parece una joya de cómo hizo el manga, cómo desde la novela gráfica revolucionó la novela gráfica en sí japonesa y cómo la volvió a revolucionar el mismo cabrón en película. O sea, fue como... En anime, sí. Sí, como hizo una doble revolución ahí. Katsuhiro Tomo se llama. Y nada, casi que todo... Puedo decir que todo lo que hace, soy fan. Y creo que esa es mi favorita de la vida, porque me gusta mucho la gráfica. Y ahí está la ciencia ficción y la tiene. Real, así extraño. Sí, lo surrealista. Tiene una cosa espiritual que es bonita también. Como de energía. No sé, soy muy fan. Y casi todo lo que hace David Fincher, como llevado al cine y así, también soy casi fan de todo lo que ha hecho. O sea, desde Mindhunter, esta serie como de asesinos seriales, que es hecha por él, House of Cards, que también joya. Obviamente todas sus pelis, las más famosas, Fight Club, todas esas me encantan. La del tatuaje del dragón, que es una bella adaptación también del libro, de toda la serie de Millennium. Y ya últimamente produjo esta serie de animaciones, que también, que es muy bonita, la del robot. Love and Robots. Love and Robots, se llama algo así. Ya no la he visto. Buenaza, se la recomiendo, porque produce toda una serie, y ya es una tercera temporada, que está ahí en Netflix también. Y produce una serie de cortos, cada uno es un diferente estudio de animación, y todas tienen que ver con ciencia ficción. Y las produce, no sé si dirige alguno, creo que sí dirige alguno, pero es más como productor. Y siempre tiene esas joyas como de cosa, un poco humor negro y este... Acidito. Acido. Y me parece que mucho de lo que me gusta de él es que no te trata como pendejo. O sea, ¿sabes? No es como... No supone que el que va a ver la película no la puede entender. No te subestima como televidente, ¿no? Y ese voto de confianza me parece fantástico. Con eso está listo. Pero esos van muertos. Esos son los que van a ir muertos cuando el algoritmo nos gobierne. Total, sí, sí. Que los van a quitar. Porque es como de no va a existir más Lynch. Sí, total. No van a existir más él. O sea... Claro, sí, sí, sí. Es un poco así destinados al... Más bien hay que matar el algoritmo. A ver cómo hay que hacer la estrategia. ¿Su caricatura favorita o anime? Los Simpsons. La Pantera Rosa, pero la original. La chida, la que no hablaba, ¿no? La que no hablaba. Sí, sí, sí. Porque luego ya empezó a hablar y ya. Como que perdió sentido la Pantera Rosa. Pero la chida que no hablaba y Los Simpsons. ¿Todas las temporadas? No, hasta la 9. Ah, ya, ya, sí. Porque después como que... Soy de esa generación donde hasta la 9. Ya lo demás no lo tolero ya. Ah, no. A la 10 todavía más o menos. Tiene 3, 4 capítulos por ahí regados. Pero son más este... Un mera casualidad la verdad. ¿No? Y es raro porque he investigado, ¿eh? Ajá. Y son los mismos escritores después. O perdieron su gracia. Algo pasó. Y 10 años haciendo lo mismo. Hay que renovarse. O sea, yo creo que fue eso. Porque sí, los escritores siguieron todavía justo 10 años más. Pero, no sé, Conan O'Brien ya se metió en otra cosa y ya no. Yo creo que empezaron a tratar de innovar extrañamente. Pero por ahí, digo, no. Bueno, ahora que estuviste investigando, yo me acuerdo que había visto yo un diagrama justamente de los Simpsons. Donde decía que esos güeyes habían tocado en las primeras 7, 8 temporadas. Ajá. Todo, güey. O sea, habían hecho todo lo que se podía hacer en una caricatura. Claro. Habían experimentado todo. Habían hecho todas las referencias que tenían que hacer. O sea, no hay... Como que yo creo que parte de eso, que a mí también me gustan muchísimo los Simpsons. Y anduve como viendo también el tema porque dije, güey, ¿por qué ya no, no? O sea, ¿qué cambió? Y entonces hicieron un estudio, hicieron una universidad en Estados Unidos. Ajá. De los Simpsons y venía un diagrama de, o sea, cómo habían tocado el cine, cómo habían tocado esto, cómo habían tocado la tecnología, cómo habían tocado todo. Durante las primeras 7 temporadas, si no mal recuerdo. Sí. Y como que lo habían hecho básicamente todo, ¿no? O sea, todo lo que te pudieras imaginar existe en los Simpsons. Pues cierto. Entonces, pues ya después obviamente, pues como que ya nada más era refrito. Sí. De un mismo capítulo que ya habías visto, pues adaptado al momento que se estaba viviendo. Pero también creo que sí es de generación, ¿no? O sea, digo, obviamente ya no te identificas con todo lo que sí son los noventas que con todo lo que pasó en los dos miles, ¿no? O sea, ya no, digo, no de la misma forma, ¿no? O sea, es humor y me parece que también pues es como todo, ¿no? Cuando se empieza a ser tan grande, pues empieza el algoritmo un poco a cambiar esos guiones. Sí, sí, sí. A ver, por preferencias más, este, de masa que, ¿no? Que intelecto. Por intereses económicos. Obvio. Y imagina todos los que había. Imagínate la franquicia. O sea, imagínate lo que representan los Simpsons. O sea, para Estados Unidos. O sea, esos güeyes representan. Producto interno bruto. Unas miles de millones de dólares lo que valen los Simpsons para, y lo que representan para Estados Unidos, ¿no? Obvio, sí, sí. Yo creo que son de, no, no, no quiero decir que es su principal ingreso, pero sí debe ser un ingreso muy bueno. Obvio, sí. Todo lo que entra de. Sí, pues pagan, deben pagar una buena parte de impuestos, ¿no? Hay que. Claro, y aparte, o sea, para retransmitirlos, desde ahí ya es una paga que van a seguir recibiendo. Porque además, pues, se siguen, siguen vigentes, güey. Sí, sí, sí. O sea, lo sigues viendo. Entonces, digo, a pesar de que ahorita ya los compro Disney, pues Disney sigue siendo gringo y sigue entrando la misma cantidad de dinero por parte de los Simpsons. Vamos a pasar a la sección de preguntas rápidas. No se va a decir paso, no se va a decir ninguna. Tenemos que coger forzosamente una opción. ¿Los Beatles o los Rolling Stones? Los Rolling Stones. ¿Eros Smith o Van Halen? Van Halen. ¿Eros Smith? ¿Café Tacuba o Molotov? Café Tacuba. ¿El Tri o El Aragán? El Aragán. El Aragán, yo también creo. ¿Michael Jackson o Madonna? Madonna. ¿Madonna o Cyndi Lauper? Cyndi Lauper. ¿Michael Jackson o Prince? Prince. Total. ¿YouTube o The Pitch Mode? The Pitch Mode. The Pitch Mode, sí, sí. ¿Harry Potter o El Señor de los Anillos? El Señor de los Anillos. Híjole, me dan igual cualquiera. Hay que escoger uno. Harry Potter. ¿El Señor de los Anillos o Game of Thrones? No vi ninguna de las dos. Pero Game of Thrones es porno medieval. Pero no la vi. Bueno, las primeras dos temporadas. Ya después ya se le quita el porno. A mí no me atrapa. Telenovela medieval, ¿no? Ajá, exacto. Me dijeron. A mí no me atrapó la... Ya es telenovela medieval, pero las primeras dos es porno medieval. Entonces, a lo mejor... ¿Podrías escoger Game of Thrones? ¿O Señor de los Anillos? Haciendo, adivinando, pero ponele. Puede ser. ¿Volver al futuro o Terminator 2? Terminator 2. ¿Rocky o Rambo? Rambo, la uno. Rambo, la uno. Sí, sí, sí. Rambo, la uno, sí. Rambo, la uno. Está chida. Por encima de Rocky. De Rocky, la uno, sí. Sí, Rocky, la uno. Rocky, la uno es la chida también. Sí. No sé. No sé. Si Rocky 2 también puede ser que me guste bastante, pero... Sí, pero no sé, yo iría por Rambo. Rambo, Rambo, la uno. Sí, total. ¿El Santo o Blue Demon? Blue Demon. Blue Demon, me da yo Santo, sí. ¿Colplay o Muse? Uy, sí, como Jorge me da igual. Pero, este... Híjole, por decirte a alguien, este... Yo creo que... Yo creo que Coldplay, sí. Muse, me cae gordo el vocalista. Sí. Me cae mal el verlo. Y yo digo, ah... Ese güey, qué asco. Me da horrendamente igual. Sí. Podría no existir ninguno de los dos por mí. Si nos vamos por el alfabeto, podríamos decir Coldplay está más cerca de la C. Ándale. Esa es buena idea. ¿No? Vamos, A, B, C, está más cerca de la C. Coldplay. ¿Sí? Pues nada más como para agarrar una opción, ¿no? Y basada en un algoritmo. Bueno, yo no soy generación Coldplay de Muse. No sé, yo soy... Ponle generación... Sí, a mí sí me tocó... Oasis o... Blur. O Blur. Sí, sí, sí. Ay, Blur, sí. También. Nirvana o Alice in Chains. Nirvana. Nirvana, sí. Pearl Jam o Soundgarden. Soundgarden. Pearl Jam. Esas son mi pronuncias, pero estuvieron buenas también. ¿Una chela o un whisky? Whisky. Whisky. ¿Una torta o un taco? Un taco. ¿Cómo se sienten más productivos? ¿Durante el día o durante la noche? Día. Día. Bueno... Cambió, cambió. Yo antes era de la noche y ahora... Sí, yo también. Una vez descubrí las mañanas y fue como de... ¡Oh! Mira. Esto pasa con la mañana. Fue como de... ¡Oh! Sí. ¿What's up? Llega a las 12 del día y decís... ¡Uy! Todo lo que hice. Sí, sí, sí. Es que no sé. Digo, yo tengo distintas productividades, ¿verdad? O sea, más bien... Creo que uso las dos. Como que en la mañana produzco como la cosa que tengo que hacer de oficina y así. Y en la noche produzco más la cosa que tengo que hacer de RP y así. Que hago mucha y en medio es cuando me rasco ahí la panza. Los huevos. Más la panza. Ok. Sí. ¿Algún mensaje que quieran darle a la pandilla que nos estuvo viendo, que estuvo cotorreando, que estuvo aprendiendo de series, que tuvo la oportunidad de conocer un lado diferente de ustedes? No paso de dar ningún mensaje. Tenemos una banda de rock instrumental. ¿Pero con respecto a qué? Puede ser de algún... De lo que quieras. Sí. Este, consejo... Ah, pues que sigan a Gallo Negro. ¿Está? Obvio. Claro. ¿Y sus redes sociales para que los puedan seguir? Sí, fácil eso. Sí, sonidogallonegro.com. Ese es el mejor consejo que yo les podría dar. Este... Y... Y no se metan con tu perro porque puede ser... Y que no se metan con mi perro porque ya saben qué pasa en la 1, la 2 y en la 3. Entonces, este... Nada, eso que sí, eso que nos sigan. Está chida, la banda es divertida y que vengan a un show porque la verdad tenemos dos bandas. Una es en disco y otra es en vivo. Entonces vale la pena saber, conocer las dos, la neta. Las redes sociales, nada más arroba este... Sonido Gallo Negro. Sonido Gallo Negro en todas. Solo Twitter es con Y porque no cabía ese carácter. O sea, no cabía doble L, pero las demás sí son con doble L. Ah, ok. Y para terminar, está la misma garra, el mismo chango, Dios, Buda, no sé qué. Abre otro multiverso y les da la oportunidad de tener exactamente la misma vida como la tuvieron y estar sentados aquí. O les da la oportunidad de hacer una vida completamente diferente. ¿Qué escogerían? No, esta. Yo me quedo acá. Sí. ¿Regresarían a este punto? Sí, yo sin pedo. No la... Me estoy divirtiéndola, estoy bien. ¿La estás pasando bien? Sí, sí, sin pedo. Entonces... Estás matando a todos los de la, este... Sí. La secta esta, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, pero sale un peli y todo. Tengo mi banda. Nah, sí, bien. Sí, no, la verdad es que no. Creo que... Sí, sí, le apuesto a esta igual, ¿no? Está bien y va bien. Muchísimas gracias por haber venido. A ustedes. La verdad es que yo la pasé increíble. Por favor, demos un aplauso a estos grandes invitados. Yo soy Demad. Nos vemos la próxima semana. Cuchao.